¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, como veis aquí estamos en otro vídeo nuevo En este caso son compritas que he hecho en Madrid El viernes me fui a Madrid Pues la verdad que fui por la mañana y volví por la tarde Fui en autobús, la mujer de mi padre tenía que ir a una formación Y aproveché para ir a darme una vuelta y cambiar de aire, es más que nada Y nada, pues lo primero que hice fue ir al primar de Gran Vía He de decir que al ser viernes había muchísima gente Que me estresé un poco porque además iba con, no tiempo justo Pero tenía tres horas y media para hacer todo lo que quería Entonces, pues bueno, entre la gente y tal sí que me agobio un poco Pero bueno, no encontré nada que me gustase Así que bueno, me compré dos cositas que os voy a enseñar ahora Y espero que os guste eso Y compré chuminalitas y cosas para mi chico Voy a empezar a enseñaros lo mío y luego lo de mi chico Realmente iba buscando un bañador pues para este verano Yo normalmente llevo bikinis Pero bueno, ya me quedan bastante gustitos y me imagino que cuando me crezca la tripa va a ser peor Entonces quería un bañador Me cogí este Que es grandecito Me lo cogí bastante grande Yo normalmente utilizo una 42 Y esta es una 46 creo Sí, 46 Me la cogí grandecita Ahora mismo de pecho me queda un poquito grande Y la tripa lo bueno que tiene es que tiene esto Que luego se ensancha, ¿vale? Me ha gustado bastante Y me lo he probado y creo que me valdrá bien No os lo voy a enseñar puesto porque ahora mismo me queda un poco grande Entonces no quiero que veáis porque no va a quedar realmente como es Entonces pues este y costaba 14 euros Había más colores y había un verde menta que me gustaba bastante Pero bueno, creo que este era más original, más mi estilo Pero si veo que lo que voy a hacer es de aquí a un mes Que hay para cambiarlo Si veo que me queda bien y en el de Logroño hay más Pues me cogeré otro Me cogí que fue una camiseta de estas que me gustan bastante Que son de estas que son así con tirantitos Y es bastante sueltecita y con volantes Y por detrás tiene pues este encaje También me la cogí grande Me la cogí también en media estela 44 Bastante grande para que cuando tenga luego la tripa pues me quede bien Ahora mismo pues lo mismo, me queda grande De la zona de tripa pero como lo quería para eso Pues esto fue lo que me cogí Y esta valía 9 euros Lo mismo, dentro de un mes me la probaré Y a ver que tal me queda Luego para el bebé cogí Porque me gustó mucho, me encapriché O sea, fue una tontería Y fueron estos dos Baberos Uno es Daddy Love Me Y en el otro pone Mommy Love Me Y me costaron 2,50 Y por el precio pues como me gustó el mensaje pues Me lo traje a casa sin más Me gustó Por 2,50 pues me parece que está súper bien Lo primero es esta camiseta que estaba a 3 euros Me encantó para verano Y es un color que a mí me parece que a él le queda muy bien Este tono de verde Y por eso se la cogí Porque me gustó Y luego él quería 2 vaqueros Pero a él le gustan los vaqueros Bueno, lo primero que utiliza una talla muy pequeña Y me costó bastante encontrar la talla Porque hablé con un chico Y me dijo que Me dijo que ahora Muchos pantalones La talla mínima Es la W30 Y mi chico utiliza la W28 Entonces No sé si es que la W30 Habrá cogido un poco Pero bueno Encontré dos de la W28 Que son de los que le gustan a él Que son de los de pata ancha Stretch and straight Que son que tienen la pata A ver que os enseñe La pata así ancha No le gustan los skinny ¿Vale? Es un poco rarito mi chico en eso Pero bueno Y le cogí dos Es el mismo modelo Uno en gris Y el otro en azul Cada uno valía antes 15 Y costaban 13 Y nada Son este tipo de pantalón Que es así Vaquero Y La pata pues Toda igual de ancha En todo el pantalón Y anchita A mi chico No le gusta que le queden Estrechos Que dice que eso con él No va Y nada Le cogí estos dos Se los tendrá que probar Y me imagino que le quedaran bien Porque la talla de mi chico No varía Y ahora vamos a pasar con chuminaditas Lo primero que me cogí Son unos algodones Los míos ya se me habían acabado Y ya no me quedaba ningún paquete Entonces cogí esos que valen 0,75 Ya sabéis Los estrechitos Unas Un paquete de medias Vienen 5 y son las mates Yo antes utilizaba las glossy Pero es que últimamente no me gustan nada Entonces he cogido las mate Y he cogido la XL Yo antes utilizaba la Eli Pero he preferido cogerla un poquito más grande Para cuestión de la tripilla Y estas valen 4 euros Y vienen 5 Luego me cogí esta Yadema de pelo Que son de las que te puedes poner O así O modo Yadema Y esta es súper súper veraniega Con Troquetas y vicencos No sé Me gustó bastante Y costaba 4 euros Y vienen 3 O sea que se pueden El pack se puede separar ¿Vale? No es que Las tengas que poner juntas Sino que te puedes poner por un lado esta Por otro esta Y por otro esta Vale Otra cosa que me cogí Que es que estaba en oferta Y simplemente pues para probar A ver que tal iba Es este gel duo Nails Lo había en este color rosita Y como en un marrón Caramelo A mi los marrones Las uñas no me gustan Entonces me cogí Este color Y antes valía 5 euros Y estaba a 2,50 Estaba súper bien de precio Y por eso lo cogí Luego me cogí Estos hielos así como de frutitas No sé Me gustaron bastante Para verano Para poner las bebidas Y costaban también 1,50 Y por eso me los traje Y luego estos botecitos Que yo los utilizo un montón Y vienen 5 Y valen 1 euro Está súper bien de precio Y por último me cogí Estas gafas De sol Que valían 1,50 Bueno las gafas estas Que costaron 1,50 Que no son buenas buenas del todo Pero bueno A mi ya sabéis Que me gustan bastante Este tipo de gafas Y que ya os utilizo mucho Para ir a la piscina Y cosas Para tenerlas en plan de No buenas Porque yo necesito graduación Y si no me gusta mucho Llevarlas a modo y además Yo en verano utilizo mucho Así las gafas Luego claro Si las necesitas Te las pones Y me gustan Y por unas 50 Fueron las que más me gustaron Y no me las pensé Y me lo llevé Estas fueron mis completas Del Primark Y después del Primark Me fui a NYX Bueno y en NYX Me cogí 2, 4 5 cosillas Y dos cosas No son para mí La primera es El Spray para el maquillaje Para la cara Bueno yo tengo este Y le dije a la mujer De mi padre Que iba muy bien Y me dijo que le cogería uno Y este vale 7,90 Luego otra cosa que cogí Que también es para ella Es este sacapuntas Que es de NYX De estos que vienen La parte gordita Y la parte fina Espero que la parte gorda Para los que quiere ya Le valgan Que yo creo que sí Y estos valían Valía 3,90 Y luego yo para mí Me cogí 3 cositas Lo primero fue Este eyeliner Glam Liner Aqualux Waterproof En el tono verde Lagoon Glamour Creo que se llama así Este valía 6,90 Y es en tono Como os he dicho Verde Tiene la puntita Súper, súper fina Y tiene bastante brillito Pero pigmenta Súper, súper bien Eso ha sido como una pasada Y queda súper bonito Me encanta Y luego cogí dos labiales Estos de Soft Cream Soft Matte Soft Matte Lip Cream Bueno, uno fue el tono Paris Que es ese tono rosita de Aide Y el otro es el tono Ibiza Que es este otro de aquí Son los dos Bastante veraniegos Y cada uno de ellos Valían también 6,90 A mí estos me encantan Con esto ya tengo tres Y creo que me Que me haré con más Porque La verdad que me encantan Y van Bastante, bastante bien Espero que os haya gustado Si es así, manitas arriba Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, amores